¿Qué es la seguridad ciudadana? Como ustedes saben, la Comunidad de Madrid no tiene competencia alguna en materia de seguridad, pero sin embargo siempre ha sido una de nuestras prioridades contribuir a que la seguridad ciudadana fuera uno de los elementos fundamentales de los servicios que nosotros tenemos que garantizar a los ciudadanos madrileños. Recordarán ustedes la puesta en marcha del proyecto VESCAM, de esas brigadas de seguridad ciudadana. Han sido más de 740 millones de euros los que hemos invertido a lo largo de estos 10 años y hoy son 2.000 efectivos los que prestan servicio. Para nosotros, desde la Comunidad de Madrid, siempre ha sido prioritario la defensa de los intereses madrileños, pero dentro de la defensa del interés general y del conjunto de los intereses de nuestro país. Por eso, suscribimos el acuerdo para que la formación que hasta entonces se había dado en esta Academia de Policía se pudiera hacer en un centro de excelencia, de reconocido prestigio, como es la Academia de Ávila. Como complemento a ese convenio, dimos un paso más en nuestra colaboración con el Ministerio para poner a disposición de estas unidades policiales estas magníficas instalaciones y poderles dar una utilidad que tuviera también la misma finalidad, que es conseguir que la seguridad ciudadana tuviera los mejores recursos, las mejores infraestructuras, las mejores dotaciones y hoy damos un paso en esa dirección. Poner estas instalaciones al servicio de la Policía Nacional, sin duda alguna, es un paso en ese compromiso que siempre hemos tenido de aprovechar los recursos que nos encomiendan los ciudadanos que gestionemos de la mejor manera posible. ¡Gracias!